Manuel Fuentes Muñiz para acceder a esta entrevista y que nos amplíe el panorama en este sentido. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Marta Olivia, qué gusto saludarla. Pues realmente es, yo diría, una buena noticia que finalmente haya salido esta iniciativa porque durante el COVID hubo una presión muy importante, sobre todo porque este tipo de servicios se incrementó y, bueno, se dio a notar precisamente la problemática que existe en este medio, sobre todo porque no se les reconoce como trabajadores. Y, pues, precisamente, además, en el ámbito internacional ha habido cerca de un centenar de sentencias en todo el mundo, Inglaterra, Francia, España, Brasil, Argentina, en donde el 80% de las sentencias emitidas por jueces nos han reconocido como trabajadores. No así en México, en donde finalmente uno de los problemas fundamentales es de que con frecuencia están ocurriendo accidentes de trabajo, con frecuencia hay separaciones de trabajadores de las plataformas digitales y no hay quien responda. Finalmente, me parece que uno de los retos importantes de esta iniciativa es lograr que efectivamente sea efectiva. Muchos de los trabajadores de plataformas laboran en una, dos o tres plataformas digitales al mismo tiempo. Y, obviamente, aquí lo que habrá que establecer es precisamente el nivel de responsabilidades que pueda haber en cada una de las plataformas. Obviamente, aquí el reto que se establece es de que el trabajador por lo menos alcance un salario mínimo para que pueda lograr accesar estos derechos. Este tema fue muy debatido, sobre todo con empleadores o demás. Hubo algunas reuniones con los mismos empleadores en donde ellos se han resistido todo el tiempo en reconocerlos como trabajadores, aducinando de que ellos lo hacen mediante un trabajo voluntario, en donde no tienen ninguna responsabilidad de ellos. Y, obviamente, aquí los temas que se van a generar son en dos sentidos. Por un lado, el reconocimiento como trabajadores es que tienen derecho a prestaciones, aguinaldos, vacaciones, primas de vacaciones y otro tipo de escenarios como es el salario que tienen derecho ellos. Y, por otro lado, es el escenario de la seguridad social, en la que no solamente puedan tener acceso a una clínica, a un hospital, a medicamentos, sino que, efectivamente, en casos de riesgo de trabajo puedan recibir el equivalente a su salario base de cotización. Los retos son muchos porque, finalmente, uno de los problemas que hemos visto es que las plataformas se han resistido a dar a conocer cuáles son los colaboradores que tiene, su nombre y apellido. Y, obviamente, pues aquí se va a requerir una situación en donde el gobierno tiene que darle seguimiento a este tipo de cuestiones porque, de otra manera, va a ser letra muerta. Hay una legislación similar, que es en el caso de las trabajadoras del hogar, en donde la Ley Federal del Trabajo les reconoce como trabajadoras, tienen derecho a prestaciones y demás. Incluso la Ley del Seguro Social establece que son trabajadoras. Pero, finalmente, le puedo decir que el 99% de ellas no tiene seguridad social. ¿Y esto por qué? Porque, finalmente, hay una resistencia a que sean reconocidas como trabajadoras. Aquí, precisamente, el reto va a ser que el gobierno implemente medidas de inspección para que, efectivamente, las plataformas puedan llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones y que no solamente intervenga la inspección local, porque, en este momento, la inspección local es una tragedia. En algunos estados de la República solamente cuentan con dos inspectores para todo un estado. En algunos, solamente un inspector en la Ciudad de México, que es la más extensa en cuanto a centros de trabajo, tiene apenas 20 inspectores con salarios muy bajos. Entonces, a nivel federal, son 500 inspectores, pero este tipo de actividad se le conoce como una acción de jurisdicción local. Y esto, obviamente, plantea que van a ser los gobiernos o los estados los que van a dar seguimiento, el cumplimiento de esto. A mí me parece que tiene que ser también una responsabilidad del gobierno federal y también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuenta con equipos para que, efectivamente, las empleadoras puedan estar registrando cuánto tiempo van a estar operando para ellos. Vamos a suponer que una plataforma digital encargue a un trabajador que envíe algún alimento a algún lugar y sufra un accidente. ¿Cuánto tiempo va a estar registrado ante esa empresa? Y luego, después, cuando pase a otra empresa, ¿de qué manera se va a estar llevando a cabo la cotización correspondiente de lo que signifique la operación del propio trabajador? Actualmente, no está operando esta situación, a pesar de que la ley del Seguro Social no ha establecido. Bueno, y me parece a mí que el sexenio de la presidenta Claudia S.M.B. debe de lograr pasar, el sexenio anterior, desde mi punto de vista fue normar los qué es, pero a mí me parece que en este momento deben de llevarse a cabo los cómos, cómo hacer efectiva este tipo de legislación, y no solamente debe de darse simplemente como que ya se expidió la ley, y bravo, se pasó a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sino que efectivamente debe de haber recursos, presupuestos para dar seguimiento a eso. La inspección tradicional no va a ser suficiente porque tiene que haber inspección que permita estar interviniendo en las plataformas digitales, porque quiero decir que las plataformas digitales son capataces digitales en donde van controlando los tiempos, los lugares a donde van los trabajadores. Hay lugares muy peligrosos en donde los trabajadores se niegan a aceptar un envío de esa naturaleza, y esto trae como consecuencia que los desconecten, que no tengan derecho a ellos, sean despedidos, y a mí me parece que tiene que transformarse el proceso de intervención del gobierno a un proceso de digitalización, tiene que haber también un seguimiento de parte de organizaciones, de trabajadores, para estar vigilando este tipo de plataformas que, pues, a nivel mundial, a nivel internacional ha sido muy complicado poderles dar seguimiento. Entonces, hay varios retos derivados de esta legislación que se está anunciando. Abogado, usted ha estado en este movimiento, ni un repartidor menos, ni una repartidora menos, desde el 2022, y ha estado, pues, apoyando, apoyando a las y los trabajadores, ¿podemos decir el nombre? Sí, igual no, no nos pasa nada. Bueno, las tres principales empresas repartidoras en el país. ¿Cuántos han logrado y en cuántos he estado agrupar e informar y, sobre todo, pues, integrarse para defender sus derechos? Sí, sí, bueno, ha sido muy complicado el tema de la organización. Finalmente, hay varias organizaciones que están, precisamente, tratando de ser reconocidas y que, finalmente, yo diría, ha habido una crisis de organización de los trabajadores y que, ahora, estas iniciativas las han impulsado diversas organizaciones, pero, ahora, el tema es que debe de lograrse una unidad de las organizaciones con el fin de lograr y hacer efectivas, precisamente, este tipo de exposiciones. Tuvimos reuniones con representantes de plataformas digitales y, bueno, finalmente, lo que se buscó en un primer inicio es que, efectivamente, hubiera una protección en el ámbito de contrarriesgos o accidentes que tuvieran los trabajadores, pero, realmente, una legislación de esta naturaleza me parece de avanzada en la medida que sean reconocidos como trabajadores subordinados y no como trabajadores voluntarios. Entonces, realmente, el reto, primero, de los trabajadores de plataformas es que se sientan trabajadores. Muchos de ellos dicen, yo no soy trabajador, yo laboro y, pues, llego a elegir mi horario, yo llego a elegir mis patrones y demás. Ese tipo de discusiones me parece que deben de rebasarse porque, finalmente, uno de los aspectos me parece más complicados es de que el trabajador, el trabajador, al primer minuto, se sube una bicicleta o una moto y viene un accidente. El trabajador debe de estar protegido, no debe ser una generación de puntos para poder ser reconocido como trabajador. Entonces, el reto también es que, efectivamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que establecer medidas junto con el gobierno para que, efectivamente, el trabajador o trabajadora que esté en estos escenarios realmente cuente con una protección efectiva. Si el Estado no lleva a cabo una vigilancia, va a quedar como la legislación en materia de trabajadores del hogar, como letra muerta. Y me parece que es importante en este escenario, se tiene la esperanza, se va a presionar lo correspondiente para que las autoridades cumplan su papel, las autoridades del trabajo, las autoridades de la seguridad social, para que, efectivamente, esta ley no sea como otras, las que se guardan allí en espacios de bibliotecas de la fantasía. Y que, realmente, es efectiva porque, finalmente, hay algunos países en América Latina que están implementando este tipo de legislaciones y no podemos quedarnos atrás. Muchos países del mundo están avanzando en este tipo de legislaciones y, bueno, el reto es que las plataformas digitales, efectivamente, también sepan que son parte del escenario laboral y que tienen que cumplir como patrones. Claro. Nos estamos refiriendo, nos dicen que sí, de las empresas Uber, Didi y Rapid. Y, sobre todo, qué es lo que pasa en los detalles de esta iniciativa. Se crean reglas específicas para el trabajo en plataformas digitales, incluyendo un programa piloto obligatorio de 180 días, alta en el IMSS a inicio del mes sin pago, con ajuste retroactivo y pago a final de mes. Se generan también registros patronales a nivel nacional para cada una de las plataformas digitales y, en caso de que ocurriera accidentes de trabajo, la plataforma con la que están prestando el servicio, el trabajador, cubrirá el seguro. En caso de no alcanzar el salario mínimo, trabajadores podrán optar por su aseguramiento en el régimen de personas trabajadoras independientes. Rápidamente, abogado, a mí me parece que esto que dicen, yo no soy trabajador, sucede también como las amas de casa. No, yo no trabajo. Yo no trabajo. Es parte de esta desvalorización y me parece que ahora, con estas iniciativas, me parece que vamos avanzando como sociedad. Sí. Ahora, habrá que señalar que hay un porcentaje, un 25% de los trabajadores de plataformas que ya tienen una seguridad social por sus parejas o porque finalmente algunos de ellos son jubilados o porque han sufrido un accidente de trabajo y reciben algún tipo de pensión del seguro social y tienen seguridad social. Esto no debe ser pretexto para que los trabajadores propios no tengan acceso a la seguridad social. El hecho de que tenga seguridad social por su pareja, esto no los protege finalmente por temas de riesgos de trabajo. Entonces, no debe haber ningún pretexto para que el trabajador que reciba una indicación de entregar un paquete o de incluso, en este caso, estar en un Uber, un taxi que pueda estar realizando este tipo de operaciones, en efecto, también pueda ser reconocido. Realmente es una iniciativa, yo diría, muy importante, es buena noticia. Pues habrá que, insisto, hacer la operativa, hacer la realidad y que efectivamente no se diga, ah, ya se publicó y entonces ya los derechos laborales están reconocidos. Falta un camino importante por llevar a cabo y me parece que debe ser una responsabilidad de todos, no solamente de gobierno, solamente de los empleadores, sino de trabajadores, de todos los que estamos metidos en este escenario de que efectivamente se logre que finalmente estas leyes realmente protejan a los trabajadores que finalmente buscan estas opciones porque han sido expulsados del trabajo formal. Son los despedidos de los nuevos tiempos que buscan tener una opción en la que ya en los centros de trabajo no la tienen y que finalmente, pues, es una opción no voluntaria, sino a fuerzas por crisis que se dan en los centros de trabajo y que efectivamente la gente está buscando otras alternativas. Conozco trabajadores formales que ocupan sus tiempos en laborar en plataformas digitales porque su salario no les alcanza. Entonces tendremos que efectivamente lograr que estos escenarios sean de cumplimiento real de los derechos laborales de los trabajadores. Bien, pues muchísimas gracias, abogado Manuel Fuentes, abogado laboral y, bueno, sobre todo acompañando ahí esas causas, esas causas importantes. Gracias, gracias por estar con nosotros hoy. Hasta pronto. Gracias.